Esos se sientan al lado de uno, esos se sientan atrás de uno. Y uno tiene que estar pendiente porque todo es lo que hay. No es la palmadita, sino es el cuchillo para clavártelo. Eso, bueno, la política... Tú sientes que en tu gente hay eso. Pero tú tienes alguna duda. No sé, te pregunto. Tú tienes, por supuesto, eso tú tienes. O sea, concha le encanta. ¿Dónde están los traidores? Me extraña esa reflexión tuya. ¿Dónde están los traidores? Me extraña esa reflexión tuya. ¿Dónde están los traidores?